Pero sin duda, este lanzamiento, esta salida del pozo de la crisis económica, tiene que pivotarse sobre el turismo como un gran factor fundamental, como un artista principal de esta película. No es posible que creamos en ningún sector tan en el corto plazo como lo hacemos en el turismo y, por tanto, ya desde ese primer momento, desde el primer momento de trabajo de esta corporación, marcamos el eje turístico como el gran eje de apuesta de cara al futuro. Y por eso hoy os presentamos este plan de marketing turístico convencidos de que podemos ayudar a cambiar las cosas, convencidos de que podemos ayudar a mejorar las cosas, convencidos de que podemos ayudaros. Ese es nuestro único objetivo, ayudaros, poneros las bases, sentad las bases para poder seros más útiles a quienes todos los días trabajáis en este sector. Si en este camino hay algún momento en el que cualquiera de vosotros, de los que todos los días madruga para levantar la persiana de su casa rural, de su hotelito, de su restaurante, de su agencia o de su ayuntamiento y que cree en el turismo, si alguno de vosotros en algún momento percibís una posibilidad de mejora, una posibilidad de incorporar nuevos elementos de trabajo, una posibilidad de seros más útiles, no lo dudéis. Esta es vuestra casa y tiene toda la vocación de abrirse a vosotros para recibir todas las aportaciones que vosotros queráis brindarnos. Yo hoy quiero lanzar un alegato de defensa a ultranza del aeropuerto de Castellón como gran plataforma de entrada de productos turísticos, de clientes a nuestra provincia. Y quiero hacerlo hoy, porque ayer tuvimos que escuchar unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, que al oírlas sinceramente pensé aquello de cuerpo a tierra que vienen los nuestros, pero que no hacen sino reforzar mi convicción absoluta de la necesidad de contar con una infraestructura, con una infraestructura necesaria para todos los castellonenses, necesaria para todos los empresarios y una infraestructura que entre todos tenemos que ser capaces de que sea el gran portal de entrada de riqueza a nuestra provincia.